Esperó No voy a marcharte No voy a alejarte Sin antes decir Que lloro Y sufro al mirarte Tan cerca tus manos Y sin poderte asumir Quédeme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte De mi alma tu más grande alzar Pero quédeme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Que cambiará Que cambiará De mis adentro Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Sobre el cielo, la luna y el mar Música 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 Espero No voy a marcharte No voy a marcharte No voy a alejarte Sin antes decir Sin antes decir Que lloro Y sufro al mirarte Tan cerca tus manos Y sin poderte Y sin poderte Y sin poderte Y sin poderte Quédeme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte Y mi alma tu más grande alzar Música Ay, pero piédeme Solo basta una sonrisa Música Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Música Y yo que soñé Con tener una reina Que cambiará Que cambiará De mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Y ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Son el cielo, la luna y el mar